ah cargando les digo vamos a probar este juego hombre y un pipa de angio pipa me a las opciones vamos a poner audio vamos a ver un poco el volumen volumen genera pero casi al 6 1 pero si estoy al revés hay la madre que me parió se parece que estoy mirando para otro lado raro raro venga vamos a darle joder pero esto es una mierda que es esto como lo puedo hacer ahora ay la hostia mientras a bordo del rey necajón pierle blanco conocido por sus amigos pescadores como scale y pit papá cazaba tiburones yo cazo tiburones lo llevamos en la sangre si hubiera alguien mejor irías con ellos pues si la gente tiene ideas muy equivocadas sobre los tiburones los científicos dicen que tenemos que coexistir como se coexiste con un tiburón un tiburón solo quiere matar comerte y expulsarte lo que hago lo considero un honor sagrado los mataría a todos si pudiera pero no da tiempo hay varias víctimas el tiburón tiene un arco oxidado clavado en el costado izquierdo no te interpocas tengo cosas que hacer me ha movido ¿no? esto es un tiburón labia adulto rápido, feroz y armado hasta los dientes tiene poco que temer en el golfo vale, voy a cambiar esto a ver vamos a ponernos aquí si no veo muy bien si está ahí no veo muy bien si está ahí hay mejor vale, a ver, vamos a manejar usa RS para mirar arriba y abajo qué guapo mantener la configuración actual puedes invertir la visión no, así así sé para moverte esta musculosa maravilla se mueve sin miedo por el mundo marino qué guapo, eh sí pulsa o mantenga RT para morder toca morder varias veces para consumir chau mía 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 ¿Tortuga? ¿Vamos a comernos a la tortuga? ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos a comernos! ¡Muy bien! Los 350 dientes del depredador se pueden observar en todo su esplendor Es un poco raro el control, ¿no? No sé yo si es mejor invertirlo Usa coletazo leve para repeler y aturdir objetivos No me termino de hacer los controles estos ¡Vamos, hostia! ¡Vamos! Exhibiendo un comportamiento más parecido al del tiburón azotador Este Lamia muestra su creatividad al usar su poderosa cola Nada hasta la superficie a velocidad normal para pasar al modo acecho Acechar te permite rozar la superficie del agua y perseguir a tus presas Vale, quiero cambiar, voy a probar los controles Opciones, controles Vamos, vamos a... Vamos a ver como hago ahora lo de invertir distribución 1 moverse es que como hago ahora lo de invertir o habilidad a este igual es invertir el eje invertir versión vertical vamos a probar ah, yo creo que sí mejor que el pel loro tú no, este no es que esto es de la mierda o habilidad, no el control no me termina de convencerlo mucho hostia, que son unas buenas hostias se va a hacer complicado esto no, no, no se hagan vale ¡Vamos de ahí! ¡Cómetelo! ¡Venga! ¡Pel loro! Vale, esto me imagino que habrá que revisarlo, ¿no? ¡Hostia! ¡Una foca, tú! ¡Toma! ¡A la foca! ¡Vota! ¡Ah! ¡Vamos por culo la foca! Del dorado a la mierda. Vale, vale, ya estamos en mar abierto. No puedo correr, ¿no? Vale, nada hasta la superficie a la superficie normal para pasar al modo acecho. Fechar te permite rozar la superficie del agua y perseguir a tu presa. Vale, vamos a acechar, a ver. Ahí hay un humano. Vamos por aquí, vamos a ver. La aleta de un tiburón es un siniestro recordatorio para los humanos de que el océano es un lugar salvaje y sin dominar. La aleta de un tiburón es un siniestro recordatorio. Joder, no me ha dado tiempo a leerlo. Como ya lo ha dicho, puede saltar A en el aire para alcanzar los enemigos que se encuentren sobre el agua. Pulsa A. Vale. Vale, lo que pasa es que se han marchado cagados. ¿Y cómo sumergirse con la X? El Lamia realiza una proeza acrobática digna de una orca cruelmente encerrada y exhibida en un parque acuático. Vale. Ay, ostia. Vale, vamos a meternos debajo del agua. ¿Y eso del B? Ah, vale. Eso era el radar, el sonar. Amigo. Amigo. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. A ver si viene aquí un... Está guapa la música. Un poco Danielsman, ¿no? Me va a comer una tortuga. Vale, el control hay que... Hay que cuidarle un poco de tranquillo. Bueno, vamos a acechar, venga. Vamos a acechar, vamos a hacerlo de saltar y eso. Vale, saltito y saltito. Vale. Va a salir al modo acecho, vuelve a sumergirte. Que es la X, pero... El Grompeed se adentra en el océano a sus pies. Vale, conseguirás un impulso de velocidad al realizar una embestida. LT. Contra el objetivo, manteniendo pulso de embestido para seguir avanzando a velocidad máxima. Vale, LT. La velocidad del Lamia es asombrosa para un predador... Hostia, va rápido, eh. Mucha movida aquí, eh. Mira, 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 mira. Ha pasado de largo, eh. La tortuga. La tortuga. A ver... No me pague. El tiburón escapando es un raro y acalorado espectáculo. A ver, que no es fácil, eh. A ver... Estaría bien... Que una vez que le señala... Joder, es que me esquivan, tú. Próximamente, ¿no? Vale. Estaría bien que una vez que se me marca... No sé si se cansará. Ahora. Hacia la... Hacia la superficie. Vale, vale. Vale. Me he pulsado RT sobre un objeto y pulsa LB para darle un latigaf. Vamos a ver. RT... Y luego... LB. LB. Las dobleces en la entrada de las narinas del tiburón ayudan a identificar olores esquivos. A ver. A ver. A ver que me aclaré yo. A este. Supuestamente... Supuestamente, si le tengo marcado va... ¿Dónde ir o qué? Humano. Vamos donde el humano. ¿Qué ha pasado? Joder, vaya mierda. Le estoy dando... Ay, le estoy dando mal, coño. He pulsado RT... y pulsa el efe ahora sí es un poco cacao chungo a a a Oh, qué hostia, vale, 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 primero le marco una y luego le tiro una, hostia, vale, vale, ahora sí, ahora sí, ahora ya sé de qué estamos hablando. Esa es, vaya combo más guapo, vale, aprende a nadar, bueno, bien, he aprendido un poquito, no estaba, vale, te relaba ya, mata a los bañistas, me parece bien, permisión, vale, vamos pa' allá, ¿no? Vamos pa' allá, vamos pa' allá, vamos a comernos aquí a un par de cachondos. Uy, mira, 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 le voy a pegar una hostia a uno de este aunque se sabe que los tiburones se alimentan de moluscos, peces y focas poco se habla de su inclinación a alimentarse del miedo la imprevisibilidad su otredad hace que los humanos no puedan estar bien preparados para sus ataques a este me le cobro mira, mira ese se está nadando tranquilamente mira, mira que usted va a meter un muñeco, eh pues igual estás jugando al Plants vs Zombies mira, mira, mira a Kentucky le he mandado sigue vivo he quedado humanista Valerna, tan solos y sonos de que salga FFX gratis con cosplay wow, que nervios, ¿no? ese tiburón se está ganando un buen morro dale, Charal me piro derrota barcos de cazadores como les derroto ¿cómo va, tiburón? a ver, ¿dónde están los barcos? vale podéis llegar a sitios elevados como cubiertas de barcos con tu embestida aérea salta del agua y dale mordiscos a los humanos en barcos púsele T en el aire para propulsarte la B vale Galerna me conoces más que el mundo bueno, bueno un poquito, un poquito un poquito vale sumar los armados te rastrarán con punteros láser si te están apuntando usa esquivar antes de que fijen en el blanco para que dejen apuntarte y para evitar que te disparen pulsa RB para esquivar vale puede utilizar concentrarse para concentrarse en los enemigos cercanos pulsa RS cuando vayas a superficie del agua para priorizar los barcos hostiles vale ¿dónde están los barcos? tío ahí, ahí, ahí por culo vamos, vamos vamos vamos, ahí este va por aquí el aire es para esquivar ah, tiene que ser justo cuando esté el punto ¿no? no sé si me están matando ¿qué? lo de esquivar todavía no lo tengo muy dominado vaya, la mierda no sé si estoy haciendo bien lo de esquivar el tiburón está gravemente herido y eso le fuerza retranquea me voy si es que se resisten vamos, vamos, vamos y lo hacemos vamos, vamos venga, venga, venga revienta ahí, ahí es buena vamos, vamos otra vez ah, vale, vale que estos están bien vale, vale, vale vale, vale ahí se le pillo se le pillo vamos venga, mira, mira que rico mira que rico voy a meterme debajo el agua que hay por aquí hay uno más por aquí esto me he dado, eh ¿dónde vas tú? mira, ¿dónde la mala? la mierda hay otro debajo del agua, eh hay otro debajo del agua vale, vale venga, venga, venga ¿dónde estás? mírale cabrón, eh vale, vale dale, 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 dale ¿dónde estás? mírale este, este vale, vamos para arriba vamos para arriba vamos para arriba y se lo hacemos al barco ¿dónde está el barco? te pillo ahí si te pillo ahí está me llego a pillar, eh vamos, vamos, vamos se me ha pegado un petardazo, eh es que se hay que comerse tú solo leo gracias a quien me gusta hostia, vaya liada vamos, vamos ahí, ahí, ahí venga ahí estamos ahí estamos pero mira que dientecillos va a quedar genial en mi pared rescamoso pit a este me lo voy a comer me lo voy a comer pero bien ha llegado la cena mira, mira, mira mira, mira ojo súbelo a cubierta ¿cómo que? no me jodas me la he liado un poco, ¿no? me la he liado un poquito, eh no es lo bastante grande ¿te parece un mega? ¡ojo! se acabó el juego, ha estado bien amigo, vale yo seré el crío y luego me vengaré como la peli de la horca mira ¿por qué lo has hecho? lo pregunto para poder identificarla cuando le clave el arpón mira, mira, mira ojo que le he arrancado la bracita que guapo, ¿no? aquí debería haber música, ¿no? debería haber música aquí debería, ¿no? Kylie LeBlanc ¿por qué no hay música? ¿por qué no se oye esto? Maniter vale vaya intro de broma mira, qué rico ay, que soy pequeñín completa, jefe 1 cómete la mano ahora mismo un famoso cazador de grandes presas dijo una vez que cuando un animal prueba la carne humana abandona su presa natural en una obcecada y letal búsqueda del peligro mira, que soy pequeñito visita la gruta del pantano de Fadwick me mola me mola me mola me mola vale oye, pues lo voy a dejar aquí lo voy a dejar aquí y mañana le voy a dar me gusta bueno, soy pequeñín me mola guay hay que pillar un poco el control y eso pero bueno como todo como todo tiene su cosilla pero no sé tiene pinta entretenida y está guay que tiene la voz como rollo documental la voz en off y eso vale menú principal vale pues nada ¿qué hora es? vamos a salir de aquí vamos a salir del tic-tac